Sin duda alguna, uno de los nombramientos que más chocan, ya lo hablábamos el día de ayer, sobre las personas que casi con seguridad van a estar en el gabinete de Lady Repsamen, pues es el nombre de Omar García Harfuch, así de claro. Es que es increíble que este delincuentazo goce de tal nivel de impunidad. Estoy seguro que hasta los propios fieles de la secta tienen su recelo sobre él, claro, no pueden expresarlo porque ya saben que si abren la boca, a lo mejor se la cierran a trompadas, no pueden hablar, tienen que permanecer callados. Entonces la obligación de quienes no tenemos este tipo de confusión mental, pues es seguir diciéndolo. O sea, a este señor, mucho antes, mucho antes de que siquiera fuera mencionado para el gabinete de Lady Repsamen, pues ya había sido señalado incluso desde dentro de la propia organización delictiva de la secta, que no se les olvide el informe de Alejandro Encinas, relacionándolo con estas reuniones donde se fragó la llamada verdad histórica. Esto no lo dijimos nosotros, esto no lo dijo Anabel Hernández, de quien les voy a dejar ahora un video, no, esto lo dijo Alejandro Encinas, y están los documentos. Hay documentos que demuestran que en esas reuniones estuvo él. Es un personaje bastante siniestro. Es el García Luna de la transformación de cuarta y está cabrón por lo que va a ocurrir si este tipo al final sí se convierte en el secretario de Seguridad Federal, porque pues va a ser eso, o sea, un García Luna. Tenemos que seguir señalando esto, porque es muy grave, porque supuestamente de esto se viene huyendo, supuestamente de esto se queja un día sí y otro también el más infame de los merolicos en el circo grotesco de las mañaneras. No señala acaso a García Luna de todo esto, y no con esto se sirve para denunciar también la implicación del genocida Felipe Calderón con este cártel. Y entonces, ¿por qué omitir eso ahora? ¿Por qué quedarnos callados sobre esto que es muy grave ahora? No, lo tenemos que seguir diciendo. El capítulo final del último libro de Anabel Hernández es muy claro. Yo sé que los adoctrinaditos vicariantes pues no leen, entonces no van a leer jamás el libro. Entonces tampoco pues pueden entender lo que es una declaración jurada para que pueda ser testigo protegido, porque presenta en este video Anabel Hernández el audio de uno de sus testigos que señala directamente a García Harfuch, también obviamente lo señala el Minilic, por ejemplo. Y esta persona, así de la nada, también implica Lady Repsamen en todo este crimen, en todo este asco. La implica. Bueno, las declaraciones juradas en Estados Unidos se hacen ante eso, ante un gran jurado. Y en caso de que se llegara después de hacer la declaración a comprobar que algo de lo que se dijo es falso, pues todas esas personas son acusadas de perjurio y en Estados Unidos mínimo son 10 años en el bote. Y además, para poder ser testigo, pues todas estas versiones tienen que ser comprobadas. O sea, se contrastan. No crean que cualquiera puede llegar allá y decir, no, pues sí, yo vi a Harfuch, yo, ah, ya. No, no, se contrastan. Las pruebas testimoniales son eso, son pruebas. Y sirven en un juicio. Por supuesto que sirven. Son puras pruebas testimoniales las que tienen hoy en el bote a García Luna. Si me explico, puras pruebas testimoniales. Entonces, ¿por qué en ese caso sí van a ser ciertas y en estos casos no? Nada más porque se trata de la transformación de cuarta. Pues claro que no. En fin, escuchen con atención lo que dice esta persona, lo que le dice Anabel Hernández, y pues a preocuparse porque las cosas así, digan ustedes, ¿cuándo van a cambiar? Sé que van a llegar aquí los adoctrinaditos vicariantes porque no tienen muy buena capacidad de comprensión y van a decir, tú eres prián, porque ya ven que así hablan todos los adoctrinaditos vicariantes. Les estamos diciendo que García Luna y que el genocida Calderón, y esto es una implicación directa al cártel del PAN, organización criminal a la que detestamos, pero son capaces de llegar y decir eso. Y luego van a decir, pues entonces tú eres pri. A ver, de verdad se necesita ser bastante pasguato para no entender que detestamos a esos cárteles y por eso cuando los vemos en la secta, pues nos provoca la misma repulsa. La señora Sheinbaum dijo que lo que viene en este libro es ficción. Eso quisiera usted, señora Sheinbaum, que la gente pensara que es ficción. Ojalá fuera ficción. Ojalá este libro nunca hubiera sido escrito. Ojalá usted pueda ser una candidata presidencial digna de México. Por desgracia, no es así. Y para recordarle a usted los hechos, las acciones que ha cometido, y para que la sociedad entienda que esto no tiene nada de ficción, voy a presentar por primera vez el audio de mi testigo, que repito, es testigo protegido del gobierno de Estados Unidos y está colaborando en este momento, hoy, en investigaciones muy importantes, como me narra, para sorpresa mía, como usted, Claudia Sheinbaum, está vinculada al cártel de Sinaloa. Quiero comentarles a ustedes que yo, en mis investigaciones, yo, en mi investigación, no estaba buscando a Claudia Sheinbaum. Yo, cuando entrevisté a este testigo, a quien estaba investigando, es a Omar García Harpuch, una mancuerna indisoluble hoy de Claudia Sheinbaum, su ex jefe policíaco de la Ciudad de México, que forma parte de este narco-clan de policías, fundado por Genaro García Luna, Omar García Harpuch. Fue parte de ese clan de policías. Entra la Policía Federal en el 2008, del brazo de Luis Cárdenas Palomino. He publicado desde 2020, 21, 22, 23. No ha habido momento que no he documentado todos los nexos de Omar García Harpuch con la delincuencia organizada. Bueno, pues, justamente, preguntando sobre García Harpuch, es que sale el nombre de Claudia Sheinbaum. Y vamos con el audio, el audio, Claudia, número uno. ¿Y dónde está con este cuate? Pues, estaba muy fuerte. Era un comité de error de meter sus ventanillos. Él estaba muy fuerte con la boca ahí. Él suba su operación en la Ciudad de México y estaba con la multa en Italia. De hecho, él lo quemaron en octubre de 2022, si mal no me acuerdo. Una semana antes, habíamos reunido con él en Ciudad de México. ¿Él operaba en la Ciudad de México? José Ángel, ¿y es que, parientes, primo, es que...? No sé qué es de mayo, pero sé qué es de la estructura de él. Pero yo no sabía eso. Y yo, Josécito, Josécito, hasta que voy a ir a... No, madre, y yo le digo, ¡Uy, Josécito! Ya, voy a estar bien aguinado, mi hijo. Yo, ¿cómo? Los tópeanos traen. Se fue mi madre y... Y él tenía control, cierto control en el aeropuerto de la Ciudad de México. Él pagaba Marina, Serena y Guardia Nacional. O sea, sí estaba pesado, un poco pesado. Ajá. Digo, no está bien, yo estoy viendo la tetición, no sé. Sí, sí, sí está muy... Por ejemplo, llega al aeropuerto de la Ciudad de México, digamos lo que cuánto para ver. Estoy desconectado. Se cobran mil o dos mil dólares por kilo. ¿De sobornos? Sí. Ajá. Pero un ejemplo de los... ¿De cómo lo que quiere? No. Unos tengo notas en la libreta. Ajá. Pero un ejemplo. Son 600, ¿no? Todos los pobres son. Es un ejemplo. Con 200 a la submarina, 200 a la sedena y... No. 300 a la submarina, 200 a la sedena y 100 a la guardia. Ahí los chacos de la marina. Los que más ganan. Sí, pero ¿cómo son los encargados del aeropuerto? Sí. O sea, literalmente. Él... Oiga. ¿Cómo andaste? Me acaban de llegar 100 kilos. Eso me toca a usted, a la marina. Lláame para allá, papá. O sea, el departamento... O sea, él va a ver a la gente, se ve en ahí, pum, con sus mochiles de dinero. O sea, él no manda a la gente como nosotros. ¿Y se sabe los nombres a quienes les está pagando? Un amigo lo sabe, pero como un amigo también les paga, no me lo voy a decir. Pero sí. O sea, en este momento, esa es la operación que él tiene. Y en la Ciudad de México tiene bodegas o qué hace. Sí. O sea, había yo de una bodega que estaba muy grande, por... ¿Por la Coluna Roma? Sí. Que tenía una bodega y esa él no usaba para meter y sacar de kilos y... de perico y de... de él no está, es un bien chingón. O sea, no está ahí, delante de todo el mundo. Sí. ¿Y cuenta con apoyo de la policía de la Ciudad de México? Sí, por favor. Y le va a buscar más... ¿Halfuch? ¿Le paga el sobornos a Halfuch? Que yo sabía. No sé Halfuch. Ajá. Pero sé de Claudia. Cuando dice sé de Claudia, realmente habrán imaginado mi sorpresa. Como ustedes pueden ver, y por eso estoy mostrando el audio, yo no estaba buscando los nexos de Claudia Shemba con el Carte de Sinaloa. No lo sospechaba. Cuando ustedes pueden escuchar esta declaración muy espontánea de mis testigos, de mis testigos pueden identificar que él lo dice espontáneamente. No es una entrevista dirigida. Él lo dice espontáneamente. Cuando se habla de José Ángel, Josécito, como él le dice afectuosamente, porque es su amigo, es... Mi testigo es uno de los amigos de José Ángel Rivera Sazueta, alias El Flaco, uno de los principales traficantes de fentanilo, Estados Unidos. Hoy uno de los hombres más buscados por la DEA justamente por esta operación de tráfico de drogas. Bueno, es justamente este José Ángel quien opera para el Carte de Sinaloa en la Ciudad de México.